Bueno, mi establecimiento está ubicado en Provincia de Buenos Aires, partido de Lincoln, entre Martínez de Hoy y Las Toscas. Estoy a mitad de camino, ¿no es cierto? Así que me siento un poquito de cada lado, ¿viste? Como que mi corazón está partido en dos. ¿Cuánto hace que sos tambera? ¿Cuánto producís allí? Y mirá, mi papá tuvo tambo, después se vendió, y después yo me reinicié, y hace un par de años, hace un par de años, hace... y 20 años, 20 años. Que estoy exclusivamente con el tambo. Y hace dos décadas, ¿cuántos producías allí? Mil y algo de litros, mil. ¿Y fuiste avanzando progresivamente todos los años, con reposición propia, con alimentación generada en tu propio campo? Sí, la alimentación es propia, la genética es propia, o sea, mis vacas son todas marca líquida, son todas vacas nacidas en el establecimiento. Bueno, estoy inscrita en hacha, todo como corresponde, ¿no es cierto? ¿No es una radiografía de cuántas vacas tenés? ¿Cuánto producís? Mirá, en este momento hay 162 vacas en ordeño, con 25 litros de promedio, pero a base pastoril, porque hoy los valores de la leche no da para racionar. Está finito el negocio. Muy finito el negocio, así que están comiendo apenas un kilito en cada ordeño como para estimularlas a entrar, porque, o sea, lo hago para que ellas ingresen, o sea, de manera más tranquila, sin estrés, porque están acostumbradas, siempre comieron ración en ordeño y, bueno, no se lo quiero quitar, pero hoy estoy produciendo a base de pasto y silo. Bueno, 15 kilos de silo y el resto pasto y, bueno, ese poquito de ración que es como el caramelito, ¿no es cierto? Es como el bomboncito de todos los días. ¿Y la calidad innegociable? La calidad para mí, no, es mi filosofía, te digo, no podría hacer el tambo de otra manera que no fuese así. Contámonos tus indicadores. Es difícil, es difícil. Hoy, si tengo que hablar de mis debilidades, mi establecimiento, mi fortaleza, mis debilidades, te digo que mi debilidad hoy es el tema del personal. He pasado momentos críticos, muy críticos. Este año, realmente, este premio llegó para dar un gran estímulo. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Pasé las de caín este año entre un otoño muy llovedor, con pastoreos atrasados y mucha agua, mucho barro, y también con escasa de personal, de personal capacitado, ¿no es cierto? Personal hay, hay, pero no con la capacitación o con la mente abierta a querer hacer las cosas bien. Y, bueno, cuando vos hablas de rutinas, como en mi caso, que tengo rutinas marcadas, ¿no es cierto? Rutinas de ordeñe, donde se hace una rutina completa de preparación de la ubre, cuesta, ¿viste? Cuesta, cuesta, es mucho entender, ¿viste? O sea, entonces tenés que educarlos y reeducar, y como yo bien digo, últimamente tenés que remarcar la cancha todos los días, remarcar el área, porque no se... Se borran las líneas por ahí. Se borran, se borran, hay que remarcar constantemente. Marta, contame los indicadores higiénicos sanitarios que tenés hoy, digamos, cuánto tenés somático, UFSC, si te recordás grasa, proteína. Estamos por debajo de las 4 UFSC, estamos por debajo de las 120.000 se borran somáticas. ¿Cuánto tenés 4 de las 4.000, digamos, ¿cierto? 4.000, claro, sí, 4.000. 4.000 UFSC y 120.000... ¿Grasa proteína? Eh, grasa proteína, estoy ahí, estoy ahí, 3 y algo de proteína, casi 4 de grasa. Contame un poquito del precio, digamos, ¿cuál fue el negocio este año? Eh, mirá... ¿Perdiste? ¿Cómo decirte? Sí, el precio está muy bajo, yo sigo en pie, porque además de tener el tambo, que es mi actividad principal, tengo también, hago algo de cosecha, tengo vaquitas de cría, y es como que al tambo este año lo he estado subsidiando con la soja que canjeé por maíz, o sea, que lo estoy subsidiando al tambo. Lo que por ahí te quita es que hoy es mantenerte, es... O sea, no te da por ahí hoy mucha expectativa de progreso, de querer hacer cosas. Yo en mi tambo siempre trato de vestirlo con alguna cosita nueva, y estoy muy limitada, ¿viste? O sea... ¿Cuánto estás cobrando? ¿Cuánto crees que es tu costo de producción? Mirá, mi costo de producción yo prácticamente salgo hecha. Te digo que es... No entro en detalles porque no me quiero amargar, te soy sincera. O sea, que todo lo que hago lo hago totalmente desde una óptica de... Mirando para adelante. Desde el instinto, desde el instinto y a futuro. No, te digo sinceramente, si me decís costos de producción así finitos, te digo que no, que salgo hecha, la cuenta del banco es una sola, y ando a los tirones y va toda esa cuenta, y bueno, ¿viste? Pero, por supuesto que estamos muy bajos, muy, pero muy bajos, ¿viste? Pero bueno, dicen que la cosa va a cambiar, va a haber que tirar un poquito más, tirar un poquito más. Este premio me llena de... Me carga las pilas para seguir apostando, y bueno, me jugué todas las cartas, no me queda ningún haz bajo el brazo. Así que, bueno, hay que mirar al futuro y ver a ver qué pasa, tirar un poco más, ¿viste? Hay que hacer el honor al nombre del TAMO. Felicitaciones, Marta, muchas gracias. Desde ya, muchas gracias por la nota, y bueno, estoy muy feliz, muy agradecida al Laboratorio Bering y a toda su gente, que han marcado una etapa de mi vida, dos décadas de mi vida, que me han hecho sentir importante, casi te diría, casi dos décadas no, pero ya van 16 años que estoy participando y demás, y me han hecho partícipe de todos los eventos, y la verdad que me han hecho sentir importante, y bueno, soy agradecida, muy, muy agradecida. La verdad que, bueno, no siempre la vida, yo vuelvo a repetir lo que siempre digo, te premian por hacer las cosas bien, y la verdad que me he tenido que sentir orgullosa y agradecida.